Sobre el final de Simplemente Corrientes, le recordamos que este lunes 13, y como lo hacemos todos los 13, rezaremos por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa se realizará a las 19 horas en la parroquia Santa Rita, y agradecemos como siempre la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias, y todas las oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma. Desde la Plaza Libertad, cerramos el programa número 1115 de Simplemente Corrientes. Si les ha gustado, en 7 días nos reencontramos. ¡Gracias!